Pues yo creo que es la dirección departamental de la planificación, de la cual yo creo que es la gestión de los proyectos aprobados, señor alcalde. Primeramente, yo creo que es la solicitud, de la solicitud, yo creo que es la audiencia, señor alcalde, de la cual yo creo que es la gestión de los proyectos aprobados, señor alcalde. De la cual yo creo que es la gestión, la gestión del medioambiente, el proyecto, entonces de la cual yo creo que es la gestión del proyecto, entonces de la cual yo creo que es la gestión del proyecto. de la cual ya sea proyectos por administración y proyectos sin planificación. Entonces, los proyectos sin planificación, pues se va a manejar 90 mil proyectos de administración y el departamento sin planificación, pues desde ya hay confianza, que seguramente no van a entender como cada uno de ustedes les merece. Antes de sermos, hay que explicar y cómo funciona la Secretaría de los Sindicos. Hola, mi nombre es un assembly y estoy en el S&P-Tex para la H&P, mejor hooked. Yo soy como asistente de los sindicos municipales que funciona en el sindico municipal. También trabaja en el campo de coca y sindico, como el sindico 1 Don Julio Cocón, Chulhan y Lieterza para el departamento de agua y los ejércitos para la comisaría municipal. De Casamarca, en el Cabello, por ejemplo, Rishikoguni, ampliación de energía eléctrica, Maniéndudar y Japón por oficina, ya sea aquí en Don Julio o en Don Demesio, ya que hay un callar seguimiento de Cinexión Chile-Energía Eléctrica.